La Maestría en Filosofía, Convención en Ética y Política de la UAM tiene como objetivo fortalecer la formación de profesionales competentes para responder desde una perspectiva filosófica actualizada y exigente a los problemas y las necesidades éticas y políticas más relevantes del país y del mundo contemporáneo. La maestría está dirigida no sólo a egresados de filosofía, sino también a profesionales de disciplinas afines que busquen articular su ejercicio profesional con una mirada filosófica, ética, política. De hecho, la mayoría de nuestros estudiantes no proviene del ámbito de la filosofía. Esta variedad de perspectivas enriquece la discusión y el diálogo en clase. El diálogo interdisciplinario con la filosofía práctica es la marca de nuestra maestría.